No tengo fotos contigo Pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu playlist favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se tremueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se tremueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero Primero pa' la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio Ya tengo el espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tus pelas favoritas Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo no quiero, yo no quiero Yo sé que piensas en mí Y el corazón se tremueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mil Y el corazón se tremueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya en mi cabeza No son los primeros Pero sí que hacían lo mío Los últimos labios que besas No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio No hemos salido ni un día Y ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tus pelas favoritas Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se tremueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mil Y el corazón se tremueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Y el corazón se tremueve Si tú quieres ir a mil Y el corazón se tremueve Si tú quieres ir a mil No te pierdas tu Y el corazón se te rompe